Si le hubieran hecho una cesárea a su mamá, ella ahora estaría viva. Por eso lo mínimo que pueden hacer es ponerle una tutela a la doctora. ¿No quieres que te bese? Pero a él sí lo besaste, ¿no? ¿Por qué besaste al monseñor, Angela? Y vengo a detenerlo porque tengo pruebas de que usted estuvo anoche en la notaría y de que es el responsable del incendio en el que se perdieron varios millones de pesos. No llore más, Emelina. Tranquila, no llore más. Ya. Sí, así son todas. ¿Con quién está ahí, Emelina? Mire, Emelina, si quiere yo le espanto a ese tipo ya. No. Vale la pena, Efraín. Es que a mí me da mucha pena con usted. ¿Por qué? Y ese borracho ahí fregando. Tranquila, yo lo entiendo. ¡De la vaina, Emelina! ¡Efraín, Efraín! Usted no tenía por qué enterarse que yo... No, no, Emelina, yo... Yo ya sabía lo que usted hacía. Desde hace mucho tiempo me di cuenta. Sin embargo, ¿sabe qué? No me importó. Porque realmente me di cuenta qué clase de persona es usted. Bueno, ¿ya cambié esa cara o no? A ver, a ver. Una soltricita. Nada de lágrimas. Ya, se acabaron las lágrimas. A ver, a ver, a ver, a ver. Vea, Emelina. Arriba en el páramo, muy arriba, nace el agua. Clara, fresca, limpia, pura. Y luego comienza a bajar por las montañas. Y luego por el bosque. Por el bosque espeso. Y acaricia las llanuras. Alimentándolo todo. Alimentando la tierra. Alimentando los pueblos, las gentes, los ganados. Pero después se pone brava. Se pone brava. Y entonces arrastra peñascos, lodo, palos. Lo inunda todo. Da ya los cultivos. Y sigue buscando el mar. buscando el mar. Y allá, en la inmensidad del mar, en la grandeza del mar, encuentra la calma. Encuentra la paz. La absoluta paz. ¿Y usted, Efraín, cree que yo soy la tierra? Así me gusta verla, Emelina. Así, que sonría, que ría. No me gusta verla llorar. Usted no merece que llore. Este cuerpo suyo necesita mucho amor. Nadie me había tratado como usted, Efraín. Bueno, pues, entonces ya no piense más en cosas feas. Piense en cosas bonitas. En ese ser bonito. Y me amó y me protegió hasta el día de su muerte. Yo nunca pensé que una persona como él pudiera existir. yo había conocido a muchos hombres. A casi todos los hombres de este pueblo. ¿Conocido? Atendido. como mujer. Yo los atendía en mi casa por la noche. Tomábamos hasta el amanecer. y de esa manera conocí a muchos hombres. Por eso nunca pensé que una persona como Efraín Alcázar pudiera existir. una persona tan leal. Una persona tan leal. Una persona tan sincera. Tan humana. Un alma tan bondadosa. ¿Sabe una cosa, negrita? ¿Sabe cómo se va a llamar este muchachito? ¿Y cómo? Antonio. Antonio Alcázar. ¿Y por qué, Antonio? Por el santo ese. Hay un santo muy bueno. Se llama San Antonio. ¿Qué le parece? Antonio. Ese es Inmael. Me está llamando. ¿Qué pasa, Inmael? ¿Ya se enteró lo que pasó en la cima, jefe? ¿No? ¿Qué pasó? Con el aguacero se vino un tajo de tierra encima de la casa del señor Eulogio y se murió toda la familia. La única que se salvó fue doña Amelia porque estaba recogiendo una ropa allá cuando estaba lloviendo. Esa gente debe estar necesitando ayuda, entonces. Emelina. Hay que ayudar a unas personas, ¿vamos? Y allá en la cima. Fue cuando le hizo el milagro a doña Amelia. El milagro de recuperarla a su muchachita. Esa niña estaba muerta. Todos la vimos. Cuidado. Despacio. Doña Amelia, aquí está Gótica. Pero está muerta. Mi hija. Mi hija. ¿Por qué, señor, te llevaste también a mi Gótica? Tranquilícese. 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 Emelina. Gótica. Gótica. Oiga. Levántese. Levántese, que su mamá la necesita. A ver, a ver, levántese, Gótica. A ver, levántese, que su mamá la necesita. A ver, a ver. Mi Gótica. Mi Gótica. Ay, mi Gótica. Y ese fue el segundo milagro que él hizo por estas tierras. ¿El segundo? ¿No fue el primero? El primero lo hizo conmigo. Él me limpió el cuerpo, monseñor. me limpió de esa vida torcida que llevaba. Y cuando todos vimos a esa muchachita muerta, de pronto abre los ojos y se abraza a su madre. monseñor, doña Amelia nunca, nunca pudo devolverle ese favor tan grande que él había hecho por ella. ¿Cómo? Doña Amelia había perdido todo en ese derrumbe. Pero Efraín, Efraín le devolvió a su muchachita. el amor. Todo lo puede. ¿Quién iba a creer que Ismael fuera capaz de incendiar la notaría? ¡Monseñor! ¡Monseñor! Por todo esto, monseñor, Efraín sí es un santo. ¡Monseñor! ¡Sorpresa! ¿Qué sucede, Saturnino? No, monse... se llevaron a Ismael, agarraron a Ismael. Padrecito, llevan preso a Ismael para la estación. ¿A Ismael? ¿Pero por qué? ¡Ismael, hermano! ¡No se dejen! ¡Métale candela a todo este pueblo! ¡Guarda el silencio! ¡No vaya a hablar! ¡Que su silencio es el sonido que más aturde a los demonios de Araucaria! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Habran paso ahí a su Alteza! ¡Qué cantidad de sapos metiendo las narices donde no les importa, ¿no? Permiso, buenos días. Buenos días, agente. Su Alteza aquí tiene una reunión importantísima. Él viene desde el Vaticano para hablar con el teniente y unas cosas... Una junta, una junta, ¿sí? Permiso, su Alteza. Permiso, permiso. ¡No hables mal! ¡Allá va el demonio vestido de negro! Así es, monseñor. Este es el hombre que causó el incendio en la notaría. Estoy esperando que el doctor me entregue la remisión para llevármelo directamente a Bogotá a cargo de la fiscalía. Mire, aquí en... en el pueblo es muy difícil mantenerlo aislado de la gente. Por eso me lo llevo a Bogotá a cargo de la fiscalía. ¿Cómo se puede asegurar algo así, teniente? ¿Usted tiene pruebas? Y muy serias, monseñor. Mire, la primera de ellas es la quemada de la mano. Se lo hizo aquella noche cuando pretendía encender el fuego. Además, nosotros lo vimos. Cuando, en el lugar de los hechos, todo el tiempo pretendía escaparse por la tape de atrás después de haberle metido fuego al patio trasero. ¿Doña Lucrecia sabe todo esto? Lo detuvimos en la misma Lusitania. Señoría, Doña Lucrecia no podrá hacer nada esta vez por evitar que se aplique la justicia. Además, Ismael ya era sospechoso hace tiempo cuando el atentado contra el coronel y ahora esto que sí son palabras mayores. Vamos, señor. Él va directo a Bogotá a cargo de la fiscalía. Mire, Teniente Gómez, yo necesito hablar en privado con Ismael urgente antes de que se lo lleven a ninguna parte. ¿En privado, señor? Vas a ver, Lucre. Vas a ver que lo voy a encontrar. Es que yo sé que si yo insisto y le pongo mucha fe, lo encuentro. Encontrar a Efraín Alcázar con una cámara. Estás loca. Lucre, ya lo hice. Tú lo viste, le tomé una foto al lado de tu monseñor y quiero hacer más fotos de esas. Mira, Felicia, yo te he apoyado con muchas, muchas cosas, pero en esta tontería sí que no. Lucre, ¿tú crees que tú eres la única que tiene el privilegio de tener fotos de Efraín Alcázar? ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres con eso? Señora Lucre, Lucrecia. Señora Lucrecia, no es cierto que usted lo va a impedir. ¿Qué pasó, Oliva? Se van a llevar a Ismael para Bogotá y usted sabe que eso es una injusticia. Estoy segura que fue el coronel Montenegro el que inventó esa acusación y usted sabe que Ismael no es capaz de hacer una cosa así, incendiar la notaría y sabiendo que el monseñor está adentro. Es un crimen terrible. Ay, pobre Ismael, Dios mío. Yo sé que él es inocente. Lo sé. Tengo absoluta confianza en eso. Pero, ¿pero qué puedo hacer? Que hable con el coronel. No, 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 Oliva. No, eso no sería nada conveniente. No. Lucre, el monseñor, ¿él no tiene poder en el pueblo? Es cierto eso, Ismael. Es cierto que usted fue la persona que incendió la notaría. Usted lo hizo, Ismael. Alguien se lo ordenó, ¿verdad? Ismael, escúcheme. ¿Por qué permanece callado? Yo quiero ayudarlo, no entiendo. Si usted no me dice algo, yo no le puedo ayudar, Ismael. ¿Fue usted el que lo hizo? Bueno, si usted quiere seguir callado, sus razones tendrá. Que Dios lo bendiga, Ismael. Y lo proteja. Y que también ilumine a quienes lo van a juzgar para que no cometan un error. Efreín sabe. Sí. Pregúntele a él. ¿Qué dijo? ¿Cómo? Nada, monseñor. ¿Se no quiere hablar? Yo se lo dije. Cuando Ismael dice a callar es a callar. De todas formas, yo estoy seguro que Ismael no fue la persona que incendió la notaría, teniente. Eso es lo que usted cree, monseñor. Estoy seguro. ¿Y entonces cómo se explica lo de la mano quemada? y que haya desaparecido de la hacienda justamente en el momento en que se estaba incendiando la notaría. ¿Y por qué cree usted, teniente, que Ismael sigue callado? Tú no puedes aceptar esto, Ángela. Es un abuso de este tipo de Juan Carlos enviarte una cosa así. ¿Qué tal? ¿Ah? Una moto. Mira, ese tipo es un atrevido. Germán, si la acepto, no es problema mío. Por favor, no te metas en mis cosas. Primero, el carro de él que tienes allí parqueado en tu casa. ¿Y qué tiene? Me lo prestó para trabajar y pienso ir en él a la jornada de vacunación al Boquerón. Lo que necesitas es un carro. Aquí está el mío, puedes usarlo cuando tú quieras, yo te lo presto con muchísimo cariño, pero regalarte una moto es una provocación para mí, Ángela. Tú lo ves como una provocación. Para mí es una moto, que veré si acepto o no y eso es problema mío. No. Eso de ser tu novio, últimamente se me está convirtiendo en una pesadilla y pública además. Es que no te das cuenta, Ángela, no te estás dando cuenta que me estás haciendo quedar como un imbécil delante de todo el mundo. ¿Cómo así un imbécil? ¿De qué me estás hablando? Primero, conmovida hasta la última fibra con el monseñor y ahora lo que me faltaba, recibiendo regalos del hijo del coronel. a ti lo que te interesa no es lo que yo pueda pensar o hacer, sino lo que piense la gente de ti. Ángela, Ángela, ven para acá. ¡Ángela! Doctor Chica, qué sorpresa. ¿Y esa cara? ¿Cómo que por qué esa cara? Más bien, yo le pregunto a usted por qué esa moto, Juan Carlos. Está linda, ¿verdad? Creo que es digna de la reina que la va a usar, ¿no le parece? Mire, Ángela es mi novia y usted lo sabe. Ajá. Hasta cuando ella lo decida. Pues, sí es. Porque hasta el momento no me ha comunicado algo distinto. Así que no se meta más entre nosotros dos. Doctor Chica, esa petición me va a quedar como complicado cumplírsela. ¿Sabe por qué? Porque pienso conquistar a Ángela. Sí, se lo digo de frente, hermano. No se afane que no es culpa suya. Digamos que es culpa de la naturaleza o el destino. Ah, sí. La naturaleza, el destino. eso es lo que usted piensa. Vamos a ver si sigue pensando lo mismo. ¿Qué tal que alguien se metiera con su novia o con su amiga? Digamos, yo, por ejemplo. ¿Qué tal que yo me metiera con Karin? No tiene paz, doctora. Dice que se va a morir, que el santo lo abandonó y no he hecho más que llorar. Rambo, usted salió muy bien de la cirugía y se va a recuperar muy pronto. Yo me voy a morir, doctora. El doctor Serrano ha debido dejarme morir, pero no me perdonó. Ay, mi hijo, tranquilícese y escucha a la doctora, ¿sí? No me perdonó y me dejó vivo. Usted está bajo los efectos de la anestesia que es depresiva, pero ahora lo vamos a llevar a su habitación, allá va a dormir, se va a tranquilizar y se va a recuperar muy pronto, Rambo. No, me voy a recuperar, doctora. Yo me voy a morir y antes de morirme quiero confesarme con el monseñor de Roma. Tráigalo, por favor. Usted ya me lo había dicho, pero eso es un poco prematuro, Rambo. Manuel, Daniel, me voy a por Rambo. No, doctora, tiene que ser ya. No quiero morirme sin confesarme con el monseñor. Rambo, usted no se va a morir. Llamelo. Es mi último deseo. así es como Efraín Alcázar toma venganza con sus asesinos. ¿Le quitaron el bracito? Efraín Alcázar es un santo bueno y justo. Se desplaza en el paraíso virtual de la lucidez. Sigan con Rambo, Isidro. Este hombre acaba de salir de cirugía y merece consideración como cualquier otro ser humano. Efraín Alcázar no tiene consideración alguna con sus asesinos. Rambo, te vas a morir. Te vas a podrir poco a poco haciendo cola para entrar en el infierno. Efraín, no me perdonamos, señor. Mi castigo hizo que yo perdiera mi brazo por lo que hice. un cristiano siempre perdona. Y Efraín Alcázar fue un buen cristiano. Yo sé que voy a morir. Ya me quitó el brazo y ahora viene por mi vida. Por eso quería confesarme. Para eso estamos aquí. Tranquilo. ¿Y usted si cree que el señor me pueda perdonar? El señor siempre perdona, Rambo. Y aún si mi pecado fuera tan grande. Aún siendo grande el pecado, mayor debe ser su arrepentimiento. En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Habla, hijo. yo... yo maté a alguien, monseñor. Eso fue hace como 15 años. Yo era apenas un jovencito y alguien me contrató para quitarle la vida a un hombre. Se trataba de llegar con dos hombres más, llegar, llegar, disparar y dar el blanco y huir. Y yo di en el blanco, monseñor, tres veces, tres. Lo escucho, Rambo. Lo escucho. Yo... yo le disparé a Efraín al cácero. Que Dios me perdó. Dios mío. que Rambo se está confesando. Se enloqueció ese cretino. Entonces está dándose golpes de pecho y rezando como una mujercita. Con el monseñor ¿qué vino? Con él se está confesando. Eso fue lo que le mandaron decir. Ah, con el monseñor. ¿Precisamente con él? ¿Y de qué carajo se estará confesando? ¿Qué diablo se estará diciendo ese traidor? Se está confesando de sus pecados, mi hijo. ¿De qué más se puede estar confesando? Marina, ¿tú qué haces aquí? Tú también deberías confesarte, Salvador. Dios lo dijo. Aunque tus pecados sean como púrpura, blanquearán como nieve. Aunque sean rojos, rojos como la escaldata. Blanquearán como lana. ¿Qué es lo que estás diciendo? No fueron los de la banda del Boquerón los que lo mataron, monseñor. Eso fue un gran engaño porque realmente fui yo. Yo fui el que disparé contra Efraín. Las balas que lo mataron las disparé yo, monseñor. y de esta muerte yo no me había confesado. De las otras sí, pero de esta jamás me va a perdonar. Me va a dar la bendición, monseño. Dios todo poderoso te perdone si apiade de ti y te conforte ahora que estás libre del pecado. ¿Y qué, monseñor? ¿Ya cumplió con su deber de perdonar a los pecadores? Escuché que Rambo quería confesarse con usted. ¿Ya lo oyó? Sí, doctor Serrano. Ya lo oí. ¿Le habrá contado muchos misterios sobre Efraín Alcázar? ¿O la verdad sobre su muerte? Me imagino que con esto cambiará considerablemente el expediente de Alcázar. Lo que Rambo me haya dicho en confesión no puede pasar al expediente de Efraín Alcázar para su beatificación. Debe guardarse en mi corazón, doctor. ¿Guardarse en su corazón? Así es. Es secreto la confesión. Eso queda entre él y Dios. El sacerdote no es nada más que un testigo mudo. Eso lo que es es complicidad. Complicidad con ropaje de teología, monseñor. Si usted calla ese crimen se convierte en cómplice. Serrano. Buenas tardes, monseñor. Buenas tardes, doctor Serrano. Coronel. Venía a visitar a mi empleado Rambo, a quien el doctor Serrano le salvó la vida. Pero qué bien encontrarlo por aquí, monseñor. ¿Serio? Déjeme hablar con él un minuto. Me enteré de lo que lo están acusando y eso no puede ser cierto. Pues parece que es cierto, hermanita. Hay testigos y hay pruebas. Yo no creo que Ismael haya cometido un crimen tan atroz. Usted lo conoce. Déjeme hablar con él un segundo. Ya está remitido, Ángela. Ismael no puede hablar con nadie. Está incomunicado. ¿Y a todas estas? ¿Cómo entró usted aquí, Ángela? Pues los policías me dejaron entrar. Ay, Sergio, saben que soy su hermana y no una delincuente. Pues podrá ser mi hermana, Ángela, pero eso no le da derecho a mirar la ley. Así es que sálgase, por favor. No, espere. Tenemos que ayudar a este hombre. Ismael, yo no creo lo que están diciendo de usted. Dígame cómo puedo ayudarlo. Ángela, por favor, no se aproveche de que es mi hermana y sálgase de aquí sin armar escándalos, por favor. Sergio, un momento. Ay, usted también, tía. Sí, señor. Mire, entiéndame, Ismael no puede hablar con nadie. Está detenido y hasta mientras no rinda indagatoria nadie podrá comunicar. ¿Me puede repetir lo que está diciendo para la cámara? Que tienen que salirse ya de aquí ustedes. Aquí no pueden estar, está prohibido. Se trata del teniente Gómez, el jefe del puesto de policía donde lo tienen guardado. Ismael Guacaneme es el lugar de teniente del santo e Ismael Guacaneme está acusado de ser el causante del incendio de la notaría. Ahora, déjeme, déjeme que estoy haciendo un documental sobre el santo. Efraín Altázar perfectamente puede estar aquí y nadie se da cuenta. En cambio, la cámara lo puede descubrir. Y usted sabe que yo no estoy haciendo nada malo aquí. Traje un tamal que yo misma hice y unos pasteles para que Ismael coma algo. No. Señor, por favor. No, no, se van ya de acá. Todo el mundo se sale ya. Se van ya de aquí, carajo. Se salen. Se salen. Sáquenme esta vieja de aquí. Como le decía, Lucrecia, esto de Ismael es competencia de la fiscalía. No me imaginaba. Tenemos que hacer algo para que no se lleven Ismael a Bogotá. Ustedes pueden, doña Lucrecia. Yo he hecho todo lo posible por Ismael y por mí. Créame, Lucitania no resiste más de dos días sin un amansador. No hay nada que hacer, Ángela. Son problemas de competencia. Lucrecia. Lucre, te va a tocar hablar con el insoportable seniteniente. Nos trató como si fuéramos presas. ¿Sí o no? Sí. Y yo quiero, mejor dicho, yo necesito hacer unas tomas ahí adentro. Es que mi esposa y yo deseamos hacer una contribución en dinero, una ayuda para el proceso de beatificación de Efraín Alcázar. Las grandes causas no pueden asumirse tan solo de corazón. Usted me entiende. Marina piensa lo mismo que yo. Muy amable de su parte y de su esposo también. Sí. Realmente es sorprendente. Anote esto, monseñor, como otro de los milagros de Efraín Alcázar. ¿Le parece, doctor Serrano? Nosotros somos buenos cristianos. Hacemos grandes obras de caridad. Ah, ahí llega precisamente Marina con un mercado para Rambo. Y yo pienso hacer una contribución económica. Su bendición, monseñor. Dios la bendiga, hija mía. Pero, por favor, levántese. uno solo se inclina ante Dios. Pero fue Dios quien lo mandó a usted, monseñor. Si le dijo Salvador que queremos confesarnos con usted, por favor, por favor, denos ese honor. Ah, caramba, parece que llegó una nueva moda araucaria. Confesiones a granel con monseñor Grecho. Yo pensaba que los monseñores no confesaban. Creí que era cuestión de simples curas. Los monseñores también son curas, coronel. Pero no rasos. Gracias. Ángela va a llevar las vacunas porque hay una jornada de vacunación en la vereda. La triple creo que se llama esa vacuna. Y el monseñor va para la misma vereda porque va a ver la huella del santo. ¿En tu jeep? Por supuesto que en mi jeep. Si es un carro que tiene doble transmisión, además, esos caminos están hechos una porquería. Sí, claro. ¿Y no sientes celos? ¿Celos? ¿De quién? ¿Del monseñor? No, yo que voy a sentir celos de él. Además, es un prelado y casi que la triplica en edad. Será mayor, pero es un hombre muy atractivo. Puede que sea atractivo, pero es un cura. Además, yo no soy de esos hombres que andan persiguiendo a la novia todo el tiempo. Ay, sí, ustedes hacen una pareja bellísima. Es una pena que tengan intereses tan en conflicto. ¿Cómo así que intereses en conflicto? Sí, lo digo por lo de la tutela que puso Leonel contra Ángela. Tú, siendo el novio, pues, debes estar pasándolo muy mal teniendo que tramitar eso. Ay, claro, la tutela que pusieron contra Ángela. Pero así es la vida, Germán. Estarás muy atormentado, pero te conozco y tu sentido del deber no te va a parar y vas a echar adelante esa demanda. ¿Y usted cómo se enteró de la demanda, Lucrecia? ¿Yo? Ajá. Yo lo sé todo en este pueblo, Germán. Me sorprende que me hagas esa pregunta. Monseñor, dicen que a orillas de esta laguna nació Frayna Alcázar. ¿Cierto? Sí. Me gustaría bajar para poderla ver. ¿Qué? Sí. Es hermosa realmente. Lindísima. Y a la vereda donde vamos también es muy linda. ¿Sí? Allá veneran mucho a Frayna Alcázar, Monseñor. No solamente por las manos que usted va a verificar en La Peña, sino porque ayudó mucho a la gente de esa región. Vive en condiciones muy difíciles la gente, hay muchos derrumbes, han perdido su casa, no solamente una, sino hasta dos o tres veces. ¿Lo quieres mucho? Sí, eso lo sé. Emelina me lo contó. ¿Emelina? Ajá. Esta mañana estuvo muy temprano a dar una declaración detallada de todas las cosas. ¿Y le contó todo, Monseñor? Bueno, no sé si todo, pero sí me contó mucho. Me habló de su pasado, de cómo conocía a Frayna Alcázar, todo eso. Algunas personas piensan que con las declaraciones de Emelina se puede venir abajo la beatificación de Frayna Alcázar ante el Vaticano. ¿Por qué? Porque Emelina era una prostituta. Eso. Y porque Frayna Alcázar vivió con ella, fue su amante. No, Ángela, no. El caso de Emelina y de Frayn es realmente un caso de amor. Y yo no tengo nada en contra del amor. ¿Por qué me viene así? Se supone que un sacerdote debe... no debe permitir una relación así. De unión libre me refiero. No, al contrario. Yo pienso que un hombre que es capaz de sacar a una mujer del silencio, del espanto donde vive. Y se une a ella, la acompaña. Es de una admiración. Eso que hizo Frayn con Emelina, darle seguridad, compañía, devolverle la sonrisa, acompañarla junto a su hijo, es realmente maravilloso, Ángela. ¿Por qué te ríes? El que es maravilloso es usted, monseñor. No comprendo. A veces siento como si usted no fuera un sacerdote y mucho menos un pelado del Vaticano. ¿Ah, sí? Se lo dije todo a monseñor. Le hablé desde cuando yo era una mujer de la vida. Le hablé de mi relación con Efraín, todo. Y no se escandalizó. Al contrario, me dijo que que el amor era el mandamiento más importante que había. Sí. Ya me había dado cuenta. El amor es lo que le interesa a monseñor Greyo, que se quedó aquí metido en este pueblo. Parece que nunca se va a ir. Entre más sabe, más ganas le dan de quedarse. el día que salga de Araucaria va a ser en un ataúd. Pero, en fin, hay gente especial. Esta era la ropa que tenía Efraín la primera vez que vino a mi casa. Me dijo que que la quemara, pero yo la enterré. Le ha debido hacer caso, mi hija. La ha debido quemar ese mismo día. Rodolfo, es como quitarse un peso tan grande de encima. Yo nunca le había hablado de esto a nadie, pero sí todos hablaban mal de mí. Seguramente decían ahí va Emelina la que fue mujer de Efraín y de todos en el pueblo. Pero esta vez fui yo la que decidí hablar y se lo dije todo. Y hasta el otro cura empezaba a tomar notas y escribió todo. Por lo menos eso sirvió para que usted se tranquilizara y yo también. Esto lo usó Efraín cuando se iba a entregar. También toca quemarlo. ¿Sabe qué estoy pensando, mi hija? Que a lo mejor Monseñor Greyo nunca va a salir de Araucaria. pero quemando esta ropa hoy Efraín Alcázar va a salir de nuestra casa. ¿No le parece? De pronto es el tiempo para nosotros dos, para usted y para mí. Dice la leyenda que esas son las manos de Efraín. ¿Dijo usted la leyenda? Bueno, las personas que cuentan la historia o los que presenciaron el fenómeno o el milagro Monseñor. A usted le toca decidir qué fue. Cuentan que Efraín Alcázar fue el que paró esta roca con las manos. Pero ¿realmente qué pasó? Yo lo vi su reverencia cuando la montaña se vino rodando. Ahí más abajo en el camino estaba la casa de doña Jesúsa de los hermanos Molina y la mía y cuando estaba rodando el santo Efraín. El siervo Efraín. La iglesia todavía no lo ha decretado santo. Efraín Alcázar ahí estaba enfrente de la montaña puso sus manos así y la detuvo. Esa roca debe pesar unas 10 toneladas. Desde entonces ha permanecido ahí. Han pasado muchos derrumbes muchos inviernos muy fuertes y la roca sigue ahí donde usted la ve. Las manos tampoco se han borrado. Son como testigos que entre nosotros vivió un hombre que Dios nos envió para ayudarnos. Monseñor esas manos pudieron haber sido hechas con un cincel. No hay que ser un gran escultor para lograrlo. Y el aspecto del paso del tiempo con pinturas o qué sé yo. Entonces ¿Usted cree que esas manos son falsas talladas? No, monseñor no lo creo aunque los sentidos me dicen que es imposible que un hombre pueda parar una roca con las manos pero cuando escucho a toda esta gente hablando con esa fe y con ese fervor tengo que creer. ¿Sabe qué pienso? Muy dentro de mí creo que esas son las manos de Efraín Alcázar. De todas maneras hay que hacer una investigación científica. Hay que hacer análisis topográfico análisis de la piedra en fin varias cosas. No, 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 no. ya debí haber llegado esa vereda no está tan lejos esa muchacha Ángela lo raptó. Si eso fue lo que pasó Ángela lo raptó y se lo llevó para un motel. Lucrecia si a ti te hubieran dado el mismo papayazo hubieras hecho lo mismo o no. No tiene ninguna gracia. No tendrá gracia pero es verdad. Doña Lucrecia ¿quiere que sirvan ya la comida? No tengo hambre come tú si quieres y que te acompañe con gorita. Yo de ti llamaría a todos los moteles y averiguaría. Yo, Lucrecia quisiera saber si hay un señor algo mayor con una jovencita jovencita. Idiota. Creo que si quitamos un poco de piedras entre los dos el carro puede pasar. Bueno, monseñor. Monseñor, cuidaros. No, yo creo que lo mejor es que nos vayamos de acá. Puede ser peligroso, monseñor. Vamos a buscar ayuda. Dicen que vio